Esta es una muestra de la capacidad que ahora se tiene para la localización, quizá la utilicen para dar con el chapo. Un hombre iba en una avioneta y una puerta de acceso se abrió accidentalmente, se cayó su teléfono y se deslizó y cayó en el camino, volando. Llegó y aterrizó y se dio cuenta de que su teléfono ya no lo traía y se había escabullido por esa rendija y lo encontró con el GPS, lo localizó. Este empresario de Texas utilizó una aplicación para encontrar su teléfono en un pastizal después de que cayó de unos 2.800 metros durante el vuelo. Su teléfono aún funcionaba de acuerdo con la entrevista que concedió. El piloto y él viajaban a bordo de una avioneta Bonanza, cuando un cambio repentino de presión provocó que la puerta del pasajero se abriera ligeramente. No se dio cuenta de que el teléfono había caído hasta que la aeronave aterrizó. Bueno, pues él y un empleado de su empresa, utilizando esa aplicación para reducir el campo de búsqueda, más de 80 kilómetros de distancia, terminaron en un pastizal encontrando el teléfono debajo de un arbusto. ¿Qué cosa tan impresionante? No, la verdad. ¿Suerte? Perdón. Es que la verdadera noticia es que encontró intacto el celular. A veces se te cae a ti de las manos y se destruye. Que se te caiga a los... Mira. Cayó. Cayó en blandito. Ayer precisamente a una compañera de nosotros se le cayó su celular de la mano y se le estrelló la pantalla. Sí, eso es lo increíble. Más que quizá por el sistema de GPS, que ya es muy común en todos lados. Incluso hay aplicaciones, por ejemplo, para el iPhone, donde tú, desde tu computadora, puedes saber dónde está tu teléfono, tu tablet o tu iPod o lo que sea. Y si se pierde, pues lo activas y entonces te da una señal. Hay una aplicación en el iPhone que puedes ver por dónde viene tu esposa a tu esposo, por dónde anda. O tus hijos también. O dónde se mete. Sí. No, y ya cerca del lugar simplemente se llama al celular y se escucha. Y ya se localiza. Exactamente. Es como la lámpara de Aladino. Me mostraron la otra vez en una noche despejada. Como la aplicación correspondiente y señalas al cielo y te muestra las estrellas, las constelaciones. Las que deben estar. Y te la explica y no necesitas telescopio. Más que orientarla. ¿Qué pasa en la película? Ella solita sabe a dónde está mirando. Pero eso sí tiene pila. Eso sí se cayó y no se rompió. Y sí tiene señal. Claro. ¿Y si no lo apagan? Si no se moja. Pues la localización de Pablo Escobar se vio precisamente por una línea telefónica que fue captada, ¿no? Sí, uno puede saber quién está hablando y por qué torre. Hay gente muy importante que dirige una compañía telefónica. Dicen los que trabajan ahí que cuando él viaja por México le liberan. Por eso no puedes llamar. Porque le liberan tres torres para él solito. El teléfono necesita tres torres casi siempre o dos. Parece que el sistema que usó la DEA para la localización del Chapo en su primera captura... Bueno, la segunda. ¿Cuándo iba a Guatemala? No, aquí ya en México, en Mazatlán. Mazatlán, la última captura. Sí, la última. Fue también una localización con sistemas electrónicos. Vía satélite. Bueno, la segunda, la primera fue una llamada y que utilizó una tarjeta de débito, ya casi en la frontera de Guatemala. Pues ahora, todas esas armas están en manos de quienes pretenden capturarlo, pero... ¿Va a estar en chino porque ahora ya sus consejeros van a tomar todas las providencias para bloquear, para encapsular su situación? Que no utilice ningún medio electrónico, directamente. ¿Usará plomo para bloquear cualquier intercepción? ¿De qué? En un auto o en una localidad. Yo creo que utiliza plomo, pero para sus enemigos. Pero para las comunicaciones yo creo que ya hay, no necesariamente plomo, hay sistemas eléctricos o electrónicos más bien que impiden la señal... Que bloquean. Exactamente. Que bloquean. No, hay que, como codifican y no se entiende lo que dice, son los datos. ¿Cómo? Ah, también, ¿verdad? Pero los datos están ahí, siempre están ahí, los datos siempre están ahí, ahorita que hay 20 llamadas. Pero es que si uno se pone a pensar, o sea, realmente nosotros en nuestra vida actual dejamos una serie de rastros increíbles. Es decir, tú, por ejemplo, si utilizas una tarjeta de crédito o una de débito, el banco sabe perfectamente cómo es tu modo de vida. O sea, ¿dónde compras? ¿Qué compras? ¿Con qué frecuencia te diviertes? ¿En dónde te diviertes? O sea, realmente el chapo debe de estar jugando una vida como era en los 50's. Quizá vaya a la cabina telefónica de las que todavía hay, de teléfonos públicos. Lo que pague lo debe de pagar en efectivo. No debe de acercarse a ningún tipo de aparato que sea un celular, porque cualquier cosa deja rastro. Pero ¿para qué quiere protegerse si andaba tan tranquilo en el Triángulo de Oro la vez pasada? Hay un video de él y de gente, de los reporteros que saben que andaba en la zona. En ese documental del Discovery exhiben cómo el cuate andaba en la zona, ¿no? Cerquita, conduciendo, dirigiendo la institución sin parecidamente ocultarse. Y es que es una forma de ocultarse. Andar a la vista de todos. Es como la carta extraviada de Edgar Allan Poe. Que nadie la encontraba y estaba a la vista de todos. Bueno, cuando hicieron la cumbre en Los Cabos, él estaba hospedado en el mismo hotel en donde iban a hospedar a Hillary. Llegó la policía a Estados Unidos, llegó la policía mexicana y ninguno se dio cuenta que estaba ahí el Chapo. Pero para personas normales se volvió muy peligroso porque, como dice Alejandro, por ejemplo, Google, que es el sistema de búsqueda más importante, le tuvieron que prohibir que recabara datos de nosotros. Porque a Google tú le platicas hasta lo que no le platicas al padre, lo que no le platicas al doctor, lo que no le platicas a la novia, lo que no le platicas al amante, lo que no le platicas al vecino, se lo preguntas a Google. ¿Todo? Todo se lo pregunta uno ahí, hasta lo más íntimo, lo más oscuro y lo más bizarro. Y entonces llegó un momento en que nos hizo un estudio y nos mandó una revista diciendo, aquí está todo lo que tú necesitas para leer, para comprar, para vivir, para divertirte, para escuchar, para ver. Y fue espantoso. Y entonces el gobierno de Estados Unidos dijo, ¿qué pasa? Y es que Google tiene de verdad una información de nosotros completa. Sabe más de nosotros que nosotros mismos. Sí, es como diría la burrón, preguntas, este, informarión, ¿cómo se cura la jiricua? Inmediatamente sabe. Este tiene jiricua, mándenle, pero publicidad. Cuba es el único país tan adelantado en las investigaciones del mal del pinto, ¿a qué te refieres? Que es en donde más avanzados están en conocimiento. Creo que la burrón se refería a un mal que les da a los limosneros, que se pone negra, negra la piel. Y no es mugre, es una irritación. Entonces, aunque sí, supongo que en otros lados la jiricua le llaman al mal del pinto, pero... Aquí en nuestro caudillo, Juan Álvarez, el hombre que derrota a Santana, o el que derroca más bien a Santana en 1855, a su ejército le llamaban los pintos, porque casi todos por la región de Guerrero, que era donde se movían, padecían de ese mal. Entonces, era el ejército de los pintos. Los galeanos, era igual. Sí, pero ese mal es diferente al vitíligo, porque ese mal sí es infeccioso, el de Guerrero. Es producido por un piquete de un insecto, ¿no? Sí, así es. Y un mosquito. Así es. Y el vitíligo generalmente tiene origen nervioso.